Muchas cenizas en el piso Hay recuerdos de ella en cada rincón Son como clavos clavados al piso Aquel graffiti en la pared Las iniciales de tu nombre y el mío Han desaparecido No necesito recordar Todos los días son igual Y se te extraña de lunes a domingos Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Y ya son pasado de las tres Y me tocará otra vez Dormir solito, solito Se llenó el sol de voz No hay espacio para un último adiós Como las cosas que dejamos siempre Como la carta que escribí Un día sábado en el mes de septiembre Ya nada importa verte No necesito soportar Me duele y yo voy a gritar Si aquí no hay nadie que escuche mi grito Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito Voy a morir si no te veo un ratito Voy a morir si no te veo un ratito Voy a morir si no te veo un ratito Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Y ya son pasado de las tres Y me tocará otra vez Dormir solito, solito Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Estoy loco por ver Que te vayas, te arrepientas Así que vuelvo otra vez Es común Ya lo sé Ya no importa Porque ahora todo será al revés Pensabas que me ganas Como un juego de dados Te equivocas Todo fue demasiado Todo te da igual Si fue el tiempo el que se olvidó O el destino es el culpable Que termine el amor Tu inocencia Me abrazó Tu capricho Es más fuerte Habla más que todo Soy consciente Si te quedas Si te veo desnuda Que me atreva a tocarte No habrá ninguna duda Ya no me busques más Después de todo Ahora ya decidiste Que vas a decirme Que te matas Que me jodas Que no importa Lo que fuimos ayer Y si es cierto Que ahora ya decidiste Haz que te olvides Haz que te olvides Y que nunca más tu rostro veré El placer nena Te engañó Lo que sentías por dentro Era pura pasión Si me engañas Si me engañas Es instinto tuyo Si te quise alguna vez No supiste cuidarme Pensabas que me ganas Como un juego de dados Te equivocas Todo fue demasiado Por favor Ya no me busques Ya no me busques más Después de todo Ahora ya decidiste Que vas a decirme Que te matas Que me jodas Que no importa Lo que fuimos ayer Y si es cierto Que ahora ya decidiste Haz que te olvides Y que nunca más tu rostro veré Si Lo que me gusta de ti Que sabes el momento Que ya no puedo seguir Vos Que demostraste que el sol Brillaba en todo momento Que hay otras formas de amor Porque me das Lo que me hace falta Me hace sentir calma Al fin Te puedo buscar Todas las mañanas Sé que vas a estar No pierdo la calma Puedes saber Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Voy Viendo que nada cambió Tal vez estamos más viejos Pero es la misma canción Y me miras Sin decirme Sin decirme nada Sin decirme nada Puedes saber Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Te puedo buscar No pierdo la calma No pierdo la calma Puedo saber No pierdo la calma No pierdo la calma No pierdo la calma No pierdo la calma Hay que decir La cosas como son Me gustas mucho Y quiero andar con vos No importa si es ahora O dentro de mil años Yo sé qué pasa, algo hay onda entre los dos Esta canción te la hice a vos Pa' explicarte por qué me cuesta hablar con vos Siento en las primas miles de olvidar Si cuando te hablo siempre hago un papelón Por eso hoy voy en un avión Para estrellarme en tu corazón Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Si ya te dije las cosas que son Vos me escuchaste y no dijiste perdón Y creo que ya es la hora y ya vine a buscarte Haremos el viaje al paraíso en fin Esta canción te la hice a vos Porque no hay otra, no puedo vivir sin vos Vamos de girar toda la vida Más sin preocuparnos por lo que vaya a pasar Y así los dos en un avión Juntos por siempre hasta la muerte Los dos en un avión Por siempre hasta la muerte Y así los dos en un avión Y así los dos en un avión Y así los dos en un avión Juntos por siempre hasta la muerte 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 Vas a recordar cuantos vivos juntos, vas a sentir dentro de ti como se esparce el mundo. Me diste un anillo y se rompió, pedazos de cristal, un amor infinito se fue, de a poquito, de a poquito. Sigo mirando tu boca en la pared, por más que trato no lo puedo entender, tarde o temprano tenía que suceder. La hora es la hora y no hay nada que hacer. Dime que estás en un lugar donde no falta nada. Eres feliz y desde ahí hoy respiras con calma. Me diste un anillo y se rompió, pedazos de cristal, un amor infinito se fue, de a poquito, de a poquito. Me diste un anillo y se rompió, pedazos de cristal, un amor infinito se fue, de a poquito. Me diste un anillo y se rompió, pedazos de cristal. Un amor infinito se fue, de a poquito, de a poquito.